En horas de la noche del 5 de diciembre dio inicio la Vigilia Mariana de Amor a la Madre Santísima en la Basílica Menor y Santuario Nacional a la Inmaculada Concepción de María en el municipio de El Viejo Departamento de Chinandega Una hermosa experiencia, verdad, tener esta maravillosa oportunidad de estar aquí en el Santuario Nacional donde podemos encontrarnos con nuestra patrona Esta actividad es el preludio a otro evento religioso de gran significado para la comunidad católica nicaragüense, la lavada de la plata el cual inicia en horas de la mañana de cada 6 de diciembre Siempre tengo una tradición de venir todos los años, no me la pierdo en que ahora son diferentes que otros años, pero no importa, aquí estamos presentes con ellas El gobierno de Nicaragua en articulación con sus instituciones y la alcaldía municipal Anualmente juntan esfuerzos para que las familias disfruten de esta actividad religiosa y tradicional Acompañando a los fieles, a los peregrinos que vienen de todos lados a tributarle a la madre su amor, su respeto Kelvin Montano Crónica TN8